Dolor en las piernas, tensión muscular, fatiga, cansancio y un agotamiento que no le provocaba hacer absolutamente nada. Había tomado de toda clase de medicamentos y nada le servía. Guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante. El médico le mandó este tratamiento. Esta caja contiene tres ampollas que ya vienen listas para su aplicación. Este medicamento es excelente porque le quita el cansancio, le mejora el tono muscular y esa debilidad y agotamiento se la desaparece por completo. Debe aplicarse de la siguiente manera. Una ampolla intramuscular profunda el día de hoy y la otra dentro de dos días y la otra dentro de cuatro días. Esas tres ampollas hacen que esa pereza, ese cansancio desaparezca. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías. Y déjame un comentario con la palabra cansancio en las piernas para saber que viste el video hasta el final y mandarte un saludo en el próximo video. Consulta con tu médico y no te automedique.